Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto, ¿hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios nos vamos. Hay que ir, hay que ir a Lesbos. ¿Cómo que te vas a Lesbos? Hay que llegar, hay que echar una mano a los socorristas griegos. Mañana el primer vuelo nos vamos. No, no nos vamos. Oscar, me lo prometiste dos días. ¿Y yo cómo iba a saber que las cosas estábamos? Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. ¿Qué te has traído a esta? Coge la bolsa que te llevo al aeropuerto. ¿Pero que eres el dueño de la isla ya? Soy tu padre. Ah, coño, es que como a veces se me olvida. A ver qué cerca está Turquía, ¿eh? ¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos? Está tranquilo. Esto no es como lo que has hecho hasta ahora. Oscar, que esté preparada. Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más. Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida. Que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos. No one invite these people. No one invite you. ¿Que nos deja usarlas? ¿Usarlas para qué? ¿Cómo para qué? Tú viniste aquí por una foto. Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Oscar. No somos el equipo de élite que vaya a solucionar esto. Estás así. Mira, que yo vine aquí para ayudarte, gilipollas. A protegerte. ¡Eh! ¡Eh! ¿Protegerme de qué? Ni ti, tío. ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo? PONALA